bueno lo primero que necesitamos es tener una cuenta en ebay pues crearla es súper sencillo vamos a ir aquí al navegador de google chrome y vamos a colocar ebay ok en este caso déjenme yo refresco la pantalla otra vez listo aquí estamos en ebay crearla es súper sencillo lo que hacemos es por ejemplo yo estoy aquí bloqueado voy a salir porque ya tengo una cuenta creada para crear una cuenta en ebay hay vídeos tutoriales en youtube que ustedes pueden ver cómo se crea paso a paso pero yo les voy a dar a grandes rasgos lo que debemos hacer es lo siguiente le damos aquí donde dice sign in y aquí le vamos colocar registrar y pues aquí ustedes colocan su correo el correo pues vuelven a colocarlo una clave un password colocan su primer nombre y su segundo apellido perdón y su apellido colocan el teléfono pues ustedes buscan si son de cualquier otro país pues aquí si son de canadá si son de otro país pues colocan el código y posteriormente a eso pues se registran y ya les va a enviar un correo con sus datos y eso va a ser todo ustedes tienen que colocar personal account porque ustedes son no van a vender ni van a bueno pues no van a registrar su empresa para vender sus productos y no van a hacer una cuenta personal de esa manera se crea es súper sencillo yo ya tengo una cuenta creada y pues nada yo ya puedo registrarme aquí y puedo ingresar y cuando ustedes estén dentro de ebay ya pues pueden buscar y colocar lo que van a comprar etcétera ok pues bien de esta manera podemos usar ebay para poder una vez ustedes tengan su cuenta ya están listos para realizar su compra bueno esto sería todo referente a este tutorial en el próximo vamos a ver por qué debemos tener google chrome y cómo vamos a instalar la extensión de el cash pack que es la página que yo utilizo como recurso para ahorrar algo de dinero cuando realizo cualquier tipo de compra pues en este caso voy a comprar las monedas y yo quiero obviamente recuperar algo de dinero porque pues no sé si se puede pues hay que aprovechar entonces en el próximo vídeo vamos a ver cómo hacer todo este proceso de instalar la extensión de ebay y cómo poder seleccionar nuestros artículos y ver cuánto vamos a obtener de regreso de dinero una vez compremos las monedas bueno amigos eso fue todo por el día de hoy espero que esta información haya sido de valor para ustedes recuerda suscribirte y darte me gusta este vídeo ya que de esa manera vamos a hacer crecer esta comunidad lo cual también es mi objetivo recuerda que te habló wiston mera y coin arix es el canal donde las monedas cuentan su historia nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama coin arix chao chao y y y y y y